¡Bailamos! Mejor que diga que esté esperando a un palerino y no le ponga a uno así, que él no quiere ¡No! ¡Normal! ¡Normal! ¡Yokers! ¡Ella que se vaya! ¡Anda! ¡De buena vibra siempre! ¡Oye! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que te gusta? 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 ¡Está poquito! ¡Jajaja! ¡Eres tocino! ¡Las tocino! ¡Eres mayas! ¡Jajaja! ¡Tan poquito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Ven a la banda pero no la prometo! ¡Venga! ¡Vamos! Aquí baila, hombre. Veníte aquí. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Y eso! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!